No, con cualquiera no así de igual No, no me he vuelto a enamorar No, he sentido lo que sentí Ni he vivido lo que viví A tu lado yo fui feliz No, con cualquiera no has sido igual No, no te pude olvidar No, hubo días que no te pensé No hubo noches que no te esperé No hubo nadie como tú, como tú Ninguna igual que tú Ninguna mujer como tú Me ha llenado tanto, 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 tanto Como tú Ninguna igual que tú Ninguna mujer como tú Me ha llenado tanto, 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 tanto Como tú No, con cualquiera No ha sido igual No, no me he vuelto a enamorar No, ha cambiado mi amor por ti Esos besos que yo te di Están bien los aún No, con cualquiera No ha sido igual No, no te pude olvidar Ay, no No hubo día que no te pensé No hubo noche que no te esperé No hubo nadie como tú Como tú Ninguna igual que tú Ninguna mujer como tú Me ha llenado tanto, 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 tanto Como tú Ninguna igual que tú Ninguna mujer como tú Me ha llenado tanto, 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 tanto Como tú Ya tú sabes, Julio Moreno Ninguna igual que tú, ninguna mujer como tú Me ha llenado tanto, 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 tanto Como tú, ninguna igual que tú Ninguna mujer como tú Me ha llenado tanto, 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 tanto Como tú Ninguna igual que tú Ninguna igual que tú